El machismo y el feminicidio no conoce fronteras, eso lo sabemos tú y yo. ¿Qué mujer no ha sufrido violencia? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Hemos toda iniciativa de apoyo que acompañe a estas mujeres maltratadas, que acompañe a las minorías sexuales. Es momento de decir, ni una menos, nunca más, ni una menos.